¡Suscríbete al canal! Y resulta que un día yo estaba yo en mi Instagram Que te lo dejo aquí Te recomiendo que me sigas Porque además de que subo fotos bien chidas Trato de subir historias Creo amigos que llegó el momento De contarles la historia de esta selva Ok, es que la otra historia Pero les he contado la otra X Llevaba como 6 años sin rasurarme Y ayer me acabo de usar propiedades con rastrillo Y me va muy extraño No, diles que me va más flaco Entonces le conté a la palomita Entonces ya sabes, aquí síguelo Y yo leo todo lo que me mandan Y un día Lara.navil O Navil, no sé Me mandó un mensaje Y me dijo Beto, ¿no harás el tag de la mascota con Tomás? Y pensé Tengo que hacer el tag de la mascota con Tomás Entonces Yo creo que hay que hablarle a la estrella de hoy Tomás Ven Tomasito, ven Tomasito Espérense a ver esto por favor Ay, miren nada más a Tomasito El día de hoy se vistió de gala Para hacer el tag de la mascota Vean Está Está loco, no manches No sé de qué es su disfraz No sé si parece como está vestido la bestia De la vida y la bestia Pero también dicen que parece como un traje de botones De los hoteles Y también muchos de ustedes decían que tenía el traje al revés Pero no amigos, así es O sea, tiene que estar descubierto aquí en su pancita Ah, trae diamante y todo Vean Un moño aquí que no se ve por su lonjita Entonces así es El día de hoy vamos a hacer el tag de la mascota Para que puedan conocer un poquito más a Tomás Y su lengüita Pero vamos que la disfruten mucho y vamos a empezar ¿Cómo se llama tu mascota? Ok, creo que ya todos ustedes saben que este perrito de aquí se llama Tomás Yo no elegí el nombre de Tomás Simplemente yo le mandé la foto a mi novia Y ella dijo Lo queremos Y se va a llamar Tomás Y yo creo que sí le queda Pero obviamente Tomás pues ya es un perrito que adoptamos Entonces yo creo que él ha tenido muchos nombres De verdad no sé si a él le gusta el nombre de Tomás Pero yo creo que sí le queda Tomás Yo creo que como que a su cara sí le va Tomás No sé si a lo mejor él diga No me llamo Tomás Pero creo que ya se acostumbró a Tomás O sea, sí le digo Tomás y él viene Entonces como que ya dijo Pues está bien ya Voy a aceptar que me digan Tomás ¿Hace cuánto que tienes a tu mascota? El 25 de diciembre del 2016 O sea, la navidad del 2016 El día que fui a recoger a Tomás Porque Tomás es de Monterrey O al menos ahí lo recogimos Y después Tomás voló O sea, tomó un vuelo de Monterrey A Cuernavaca Y aquí ha vivido el último año y dos meses Es muy chistoso Tomás Pequeño, gran ¿Cómo tuviste a tu mascota? Ok, creo que esta historia ya se las hemos contado antes Pero bueno, era la noche buena del 2016 El 24 de diciembre del 2016 No sé por qué me meto a Facebook Y veo que mi amigo Héctor Mejor conocido como Ben Shorts en YouTube Subió una foto de Tomás Y puso algo así como Este perrito no tiene hogar para pasar la navidad ¿Quién de ustedes lo puede adoptar? Palomita y yo ya queríamos un perrito Pero pues queríamos adoptarlo Y cuando tú compras un perro Tú un día, no sé, te levantas y dices Quiero comprar un perro Y vas y lo compras Pero cuando quieres adoptar un perro Pues tú quieres que ese perrito Llegue a tu vida de alguna otra manera Entonces cuando yo vi esa foto Se la mandé a Palomita Así nomás como Hey, mira este perrito Y literalmente lo que me contestó fue Lo queremos y se va a llamar Tomás Y yo, ok Entonces le mandé un mensaje a mi amigo Héctor Y le dije Mañana vamos a recogerlo Y así fue Oigan, estoy muy emocionado Aquí está mi mamá conmigo Porque vamos a ir a recoger a Tomás Tomás, está súper chistoso Y Héctor lo encontró Tomás Sí, su lengüita Él es originariamente Monterrey O bueno, eso creemos Ahora es de Cuernavaca Vamos llegando a un tipo ciclopista Para seguir con este video Y yo como padre preparado Ahí bolsas por si Tomás Decía hacerse popó Y aquí traigo un termo Para darle agua Por si le da sed Porque hace mucho calor ¿Cuántos años tiene tu mascota? Ok, a ciencia exacta No sabemos cuántos años tiene Tomás No tengo idea Porque Tomás no nos ha dicho Pero el veterinario nos dijo La primera vez Que tenía como entre 8 o 9 años Entonces ahorita debe tener O 9 o 10 años Lo que sí obviamente yo creo que es notable Es que sí está viejito O sea, ya no está en su época más joven Podemos decirlo A ver Tomás Es hora de que nos digas ¿Cuántos años tienes? Ok, ya no me acuerdo ¿Cuáles son algunas características divertidas En la personalidad de tu mascota? Ok, yo creo que una característica Muy notable de Tomás Es su lengua Es extremadamente muy larga Y a mí personalmente Se me hace muy chistoso Le encantan las caricias O sea, él puede estar aquí libre Así Y no va a huir nunca Porque lo estoy acariciando Y es como su hobby favorito Que lo acariciemos Y se puede quedar así horas Algo un poco esqueroso Y me voy a tener que disculpar Es que Tomás hace popó En trozos O sea, él no puede sentarse Y hacer un pastel No, él tiene que caminar Mientras hace popó ¿De dónde vas? Ey, ¿por qué les metes las nalgas Tomás? En donde vivimos Obviamente todos saben Cuando es una popó de Tomás O cuando es popó de Conchita O de algún otro perrito Y no sé ustedes Pero su carita es como la de un oso Tomás tenía unas muelas Muy podridas Y eso hacía que su boca Le era muy feo Entonces las tuvimos que quitar Y tiene muy poquitos dientes A mí se me hace chistoso Que tenga poquitos dientes Porque es como un viejito gordito Con poquitos dientes No sé Favor de recoger La caca De tu perro Tomás ¿Qué significa la doble K? Pues está haciendo mucho calor Y tenemos que cuidar De la estrella del video de hoy Break para una bebida refrescante Ay, qué fresca está Yesenia y no sé quién 100% amor Se me hace que el amor Siempre no duró Y lo borraron ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Ok, antes de contestar a esa pregunta Solo tengo que decir que Tomás Ya se nos cansó Ay, es que estás viejito Memoria favorita con tu mascota Pero bueno, yo creo que mi memoria favorita Tiene que ser cuando Tomás conoció el mar Tomás, ¿está emocionado? Como cuando te echan arena Y te vale queso Tomás parece llama de hot Eso Tomás, eso Mira el agua Tomás Fue algo muy chido Porque aparte era el atardecer ¿Te gustó o no te gustó el mar a ti Tomás? Sí, sí me gustó Más o menos Había mucha arena Ah, eso sí La arena le entraba a su boca por su lengua Fue un gran día Fue un gran, gran día Vamos llegando a un centro comercial Aquí está Tomásito Porque aquí hay una tienda para mascotas Pensé en que sería un buen gesto Pues darle un premio a Tomás Por su esfuerzo de hoy ¿Qué apodo le pones a tu mascota? Tenemos dos apodos para Tomás Uno es gordito Y otro es el viejito Gordito surgió Porque una señora vecina Decía El pub gordito se hizo popó Enfrente de mi casa O el pub gordito se hizo pipí Entonces nos dio como risa Que le dijera el pub gordito Y llegamos aquí a la plaza Entonces vamos por tu sorpresa Tomás Traigo bolsas para el popó Pero espero que no se haga pipí Porque no traigo nada Para limpiar la pipí Ok Tomás Puedes elegir lo que más te guste Ok De toda la tienda Tú vas a elegir lo que más te guste ¿Sí? ¿Cuál es el pasatiempo favorito de tu mascota? El pasatiempo favorito de Tomás Tiene que ser comer y dormir Les juro que son las 7 de la noche Ya como que va a anochecer Y es llévame ya a la cama Porque yo ya quiero olvidarme de todo Y quiero irme a dormir No sé si es que ya la edad Ya está viejito o qué Pero dormir y comer le encanta Pues decidí que la mejor opción para Tomás Era comprarle estos sobres de comida Porque como les conté Tomás tiene muy poquitos dientes Entonces a él no le gusta mucho Morder las cosas Ni la comida dura Le encantan esta Que es como carne o pollo Pero me dijo que también Le lleváramos algo de Conchita Entonces le vamos a llevar Este cepillo de dientes Que le fascinan Pero es como tamaño jumbo Ya ve Le gustó Le gustó a Tomás Ah le gustó el de Conchita Oh oh Se me hace que Vamos a tener que comprarle otro Oigan quiero felicitar Públicamente a Tomás Porque no hizo popó No hizo pipí No se echó ni un pun No le ladró a ningún perrito Se portó muy bien Entonces lo quiero felicitar Públicamente ante los ojos del mundo ¿Qué significa tu mascota para ti? Híjole pues que les digo amigos La verdad es que Tomás es gran parte de mi vida Y eso es lo que él representa para mí No sé si tú has tenido Un perro adoptado O piensas tener un perro Pero tengo que recomendarte Que adoptes un perrito Les juro que Los perritos que son adoptados De la calle O de cualquier lugar Son los perros más nobles Tomás es el perro más noble Más amigable Más tranquilo Les juro que realmente Es el perrito más bueno Que yo he tenido en mi vida Y les juro que lo queremos Demasiado Definitivamente tengo que recomendarte Que si quieres tener un perrito Adopta un perrito Y vas a ver Cómo va a cambiar tu vida Y aparte vas a cambiar la vida De ese perrito Y pues bueno amigos Este fue el video de hoy Esperamos Tomás y yo Que le hayan pasado muy bien Ahora sí ya conocen un poquito De cómo fue que Tomás llegó a nuestras vidas Sigan a Tomás en su Instagram Que se los vamos a dejar aquí Porque de repente Sube fotos muy coquetas Porque a él le gusta vestirse De vez en cuando Y le gusta que le tomemos fotos también Nos encantaría Que en los comentarios Nos describan Si tienes mascota Y si sí Qué tipo de mascota es Y cómo se llama Para poder conocerlos Un poquito más Ustedes y a sus mascotas Suscribe a todo este canal Para que seamos más Y más Y más Y más Y pues bueno Yo creo que ahora sí Ya es momento De darle a Conchita a Tomás Su regalito Sí, sí quiero Entonces vamos Oigan Solo quiero que sepan Que la comida que le va a Tomás Es de buena calidad Eso Tomasito Gracias por grabar Gracias por acompañarnos Tomás Te queremos Vean Le encanta Tomás Y mire nada más Quién está aquí Esta vuelta loca Mira Conchita Mira Órale Sentada Sentada Conchita Wow Eso Conchita No manches Nunca había tenido uno tan grande Y ya Se fue Adiós Conchita Pues bueno amigos Esto fue todo por hoy Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!